Dice el maestro Doshunan Bu, no hay fin, solo existe el camino. La evolución no se termina nunca, se transforma a la imagen del ser que vive. Solo existe el camino. Esta es la sabiduría que me interesa. En Occidente hemos perdido esa paradoja creativa de los proverbios Zen. Hemos perdido nuestro hemisferio oriental. Hay que buscar al otro de nuestro pensamiento. El otro con mayúsculas, claro. El Zen empieza cuando uno desconecta la máquina occidental de producir lógica y se... Tienes la cámara apagada. Es como os debéis imaginar, yo no tengo ni idea de dirigir una película. No, más bien... ¿Cómo? Nada, eso. ¿Qué has dicho? Esta película será un diálogo abierto conmigo mismo. Deja de decir que voy borracho, hostia. No es que yo no estoy acostumbrado a beber, es que tú no estás acostumbrada a verme beber. Ahora vamos a casa, ¿eh? Un encuentro sin búsqueda. He soñado que hacían una... te vas a reír. Pero bueno, hacían una TV movie de mi vida. Marta Torneo. Esta es su vida. Habría trozos de emoción, de llorar. Seremos yo, mi casa, mi trabajo, la película, mis amigos, la muerte, la vida, mi novia. También me ha conseguido algo crucial. Al actor que me haga interpretar a mí en las partes de la película con actores. Nada menos que a Jordi Vilches. Nos conocimos hace muchos años estudiando circo. Y hemos pasado todo el tiempo. Encontrar los pasos sin buscarlos. Por eso en esta película cabrá todo. ¿Y entonces qué puedes tomar? Todo, todo, todo. Todo menos cosas con gas, cosas con cafeína. No habrá contrarios, joder. Speed ya, nada. Coca tampoco, LSD, MdM, A... Bueno, todas estas. Nada, ketamina tampoco. Quiero la meditación como fin. Encontrar los pasos sin buscarlos. Bueno, estás diciendo que no te parece un buen título. Bueno, a ver, para una peli de guerra... A ver, que para esto también, está bien. Pero para una peli de guerra sería de tal. La maniobra de... ¿De qué? De Hemdlitz. Ya te saldrá seguro. La maniobra de Hemdlitz. Como el desembarco de Normandía. La maniobra de Hemdlitz. Venga, que a cualquier cosa le llamáis a hacer una película, ¿no? Como me saques en bolas tenderas, ¿eh? Nadie te obliga a pasar por aquí. Aquí está primero.